Después de haber vivido un momento sumamente difícil, esta guapa actriz compartió con todos sus seguidores el triste y muy complicado momento que está teniendo junto con su esposo. Con gran tristeza, la gran actriz, Estela Calderón, famosa por haber participado en diferentes telenovelas de TV Azteca y Telemundo, dio a conocer a través de redes sociales que por una razón, ella perdió a una de sus pequeñitas. A través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, en la sección de historias Estela Calderón, contó que una de sus hijas tristemente partió de este mundo, que tras un duro camino ella ya no está con nosotros. En este mensaje Estela escribió, cada vez que subo algo me preguntan por mi otra bebé y cada vez que leo un mensaje de esos mi corazón se rompe, así que mejor les escribo esto y dejamos las interrogantes para después. Alana, el otro amor de mi vida ya no está en este plano. Después de un proceso muy difícil, trascendió. Estela continuó escribiendo lo difícil y complicado que ha sido este proceso tanto para ella como para su esposo, seguramente con lágrimas en los ojos. Ella continuó escribiendo en este mensaje lo siguiente. Estamos aprendiendo a vivir esta nueva vida. Su amor, su ejemplo, su sabiduría y su paso por esta vida transformó la mía para siempre. Cuando me sienta lista compartiré más de ella y de todo este proceso. Gracias por su interés y cariño. Mientras hay amor, hay vida. Muchísimas personas entendieron el difícil proceso que debe de estar viviendo Estela. Por esta razón, en sus últimas publicaciones no le preguntaron acerca de las causas por las cuales su pequeñita partió de este mundo. Al contrario, los seguidores de Estela dejaron miles y miles de mensajes de apoyo. Estela Calderón, quien en los últimos meses se ha desempeñado como fotógrafa, se casó con su pareja, llamado Jean Paulo, en mayo del 2015. Pero fue hasta septiembre del 2020 que ambos dieron a conocer que su familia crecería. Ellos dejarían de ser dos para ahora ser cuatro. Ellos esperaban a dos pequeñitas quienes nacieron prematuramente, en febrero de este año. Junto a una fotografía de las pequeñitas, estando dentro de una incubadora. La actriz escribió en ese momento, mis niñas de luz, con su amor han venido a terminar de transformarnos a su papá y a mí, inexplicable todo lo que siento. Llegaron antes de lo que aquí esperábamos, pero los tiempos de allá arriba fueron otros. Lo importante es que nuestro camino ya comenzó, y es para siempre, juntos para adelante. En mayo de este año, Estela comentó que sus hijas ya estaban en casa, que aunque una de ellas no se encontraba de todo bien, se podía observar que ella aún tenía un respirador artificial. En los últimos días de septiembre, Estela compartió un mensaje acerca de lo que significaba partir de este mundo, aunque muchos de nosotros en ese momento no comprendíamos de qué se trataba. Puede que ahora ya lo comprendamos un poquito más. En ese mensaje, Estela había escrito, En ese momento, muchos de sus compañeros, como Alejandro de la Madrid y Fernanda Castillo, le escribieron mensajes de apoyo. Además, en ese instante, la madre de Estela escribió, Alana, siempre en mi alma y en mi corazón. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.